Luis Alberto Espineta va a tener su estampilla. Lola Cordero nos cuenta los detalles. Hola Lola. Muy buenas noches. Bueno, realmente uno agradece este tipo de homenajes, imagínense, la familia. Y sobre todo cuando lo hacen desde el propio Correo Argentino. Le van a realizar una estampilla a Espineta, uno de los mejores músicos que ha dado la Argentina. Se le va a rendir homenaje y el Correo Argentino para ello va a presentar un sello postal dedicado al artista. Le va a rendir este homenaje y va a comenzar a emitir estas nuevas estampillas en su honor. Va a formar parte de la serie Roca Argentino que se creó en el 2006 y de la cual ya forman parte otros músicos como Luca Proda, Miguel Abuelo, Tanguito y Papo. La presentación oficial se va a realizar el próximo 7 de octubre en una suerte de fogón que va a organizar el Centro Cultural Caras y Caretas. La iniciativa fue de un programa radial que lanzó al aire la propuesta en julio de 2013 y finalmente se hizo caso a este pedido. Si bien todavía no se conoce la imagen de la estampilla, sí trascendió que fue la familia la que aportó la foto para ese merecido homenaje al flaco. Desde fines de los años 60 Luis Alberto Espineta ha construido una obra artística de enorme belleza y por supuesto ha formado parte y formará siempre parte del Roca Argentino. Almendra, pescado rabioso, invisible, jade, los socios del desierto. El mismo apellido Espineta fue en todos estos años una contraseña para varias generaciones que acompañan este viaje musical. Su fallecimiento en febrero del 2012 fue un golpe difícil para muchos pero lo más importante es que su arte sigue vivo y ahora vamos a tener una nueva manera de homenajearlo que va a ser el 7 de octubre con la presentación formal de esta estampilla que homenajea a través del Correo Argentino. Así que bueno, por supuesto nos sumamos a esta iniciativa y nos parece una muy buena iniciativa. Se lo merecía definitivamente. Pausa y ya venimos con mucha más información.